Efectos de dos dosis de NPK sobre las características morcológicas del cultivo de PISUM SATIUM en Laredo, La Libertad. Autores, Alfaro Amador Sandra Paoli, Gamboa Vega Flor Charo, Olivares de Tierra Paterina Oriana. Asesor, Dr. Luján Salvatierra Ángel Perri. Objetivo. Objetivo general, identificar con cuál de las dos dosis de NPK se obtendrán un mejor efecto en el desarrollo en el cultivo de PISUM SATIUM. Objetivo específico, determinar el crecimiento morfológico en función a la mejor dosis de NPK en el cultivo de PISUM SATIUM. Evaluar y medir los parámetros como altura de planta, número de bráqueas y número de estípulas en el cultivo de PISUM SATIUM. ¿Con cuál de las dos dosis de NPK se obtendrá mejor desarrollo morfológico en el cultivo de PISUM SATIUM? ¿Con qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!